Buenas tardes amigos, es el 24 de febrero del año 2023 y nos dirigimos hacia el Salón Filomeno Mata, porque ahí en unos momentos más, como en 10 minutos aproximadamente, se va a llevar a cabo una conferencia, a las 6 de la tarde y ni un minuto más en el Salón Filomeno Mata, se va a llevar a cabo una conferencia, wow, es él, wow. Wow, qué padre, si te quedas, te quedas sacado de onda de las personalidades que puedes ver al pasar, al caminar por aquí, es increíble, si es él. Qué padre, qué padre, qué honor ver esto, wow, wow, lo he visto en televisión, una o dos veces le he visto en televisión, wow, wow, qué padre, qué padre, ay, perdón, que mi carota horrible. Sí, alguna vez lo vi con Denis Dresden. Bueno, vamos a caminar ahora sí al Salón Filomeno Mata, vamos a estar temprano en esta presentación, homenaje de, este, al maestro Antonio Gutiérrez, portavista, dibujante, y que tuvo también su época, tuvo también una revista, ya lo platicamos, amigos. Hola, hola, qué tal, es aquí, ¿verdad? Sí, ya un ratito, si te quedas, me haces una entrevista, me agarrabas así.